Hola, buenos días. Me llamo Marina y soy intérprete en el Tribunal de Justicia, que es donde estamos ahora. Estamos en una de las salas de vistas de este tribunal que se encuentra en Luxemburgo. Bueno, quizá muchos de vosotros no hayáis oído hablar de esta institución porque está siempre menos conocida que las demás instituciones europeas, pero es decir que contamos también con un servicio de interpretación. Somos unos 70 intérpretes funcionarios que a diario trabajamos junto a intérpretes freelance, al igual que ocurre con las demás instituciones. De cualquier manera, sí que es cierto que en esta institución hay determinadas características que hacen que la interpretación de conferencias que aquí practicamos sea un tanto distinta de lo que se hace, por ejemplo, en la comisión o en el Parlamento. ¿Cuál es esta característica? Bien, es un trabajo tan especializado que la preparación desempeña un papel mucho más importante de lo que lo hace en las demás instituciones. Y esto se refleja en el hecho de que somos la única institución que por norma contrata a los colegas freelance una jornada extra que se usa exclusivamente para preparar. En esta jornada los colegas freelance tienen acceso a todos los documentos que forman parte del expediente de un asunto. Pueden manejarlos, pueden manejar la legislación, la jurisprudencia y prepararse así para luego venir a una de estas salas, a una de estas cabinas como la que tenemos detrás, para poder desempeñar su papel de intérpretes. Obviamente los colegas funcionarios también hacemos lo mismo, con lo cual para nosotros la sala de vistas es de alguna manera solo la punta del iceberg. Aquí transcurre solo un pequeño porcentaje de nuestro trabajo. El resto de la jornada laboral transcurre en los despachos donde, como digo, estudiamos a fondo el expediente. En las salas de vistas el intérprete actúa como ocurre en las demás reuniones, actúa como mediador lingüístico. En el caso de la interpretación de conferencias que hacemos en el tribunal, nuestros clientes podíamos dividirlos en dos tipos. Por un lado, los clientes de la casa, que son fundamentalmente los miembros del tribunal, es decir, los jueces y los abogados generales de nuestra nacionalidad o de nuestro idioma, para los cuales trabajamos con regularidad. Y, por otro lado, los clientes de fuera de la casa. ¿Quiénes son? Pues son fundamentalmente las partes, en el caso de la cadena española, los representantes del Reino de España cuando vienen a actuar ante el tribunal, pero también los representantes de empresas y, en su caso, particulares, que actúen y que tengan como idioma el español. Y también, en determinadas ocasiones, grupos de visitantes, que pueden ser desde estudiantes de derecho comunitario o grupos, por ejemplo, de jueces en formación nacionales, que vienen al tribunal para conocer mejor cómo funciona esta institución que es clave para el engranaje jurisdiccional de toda la Unión Europea. Una dificultad o un reto añadido de trabajar aquí es el hecho de que no se trata solo de manejar conceptos de derecho comunitario, sino que también los intérpretes tienen que familiarizarse con conceptos de derecho nacional que no necesariamente tienen equivalentes automáticos entre un idioma y otro. Y eso es un trabajo, como digo, añadido que tiene que hacer el intérprete de familiarizarse con este tipo de terminología. Obviamente, entenderéis que es siempre útil tener cualquier tipo de formación jurídica para trabajar aquí, pero no es esencial. Un intérprete de conferencias formado, con los idiomas adecuados, es capaz de prepararse y de ponerse a la altura de poder trabajar en esta institución. Una característica de las vistas que transcurren aquí, en las que realizamos el 90% de nuestro trabajo, otro tipo de trabajo son visitas, pero como digo, una de las características de las vistas es que son situaciones que podríamos describir como de alto contexto compartido. Es decir, todos los participantes que están en la vista conocen francamente bien el expediente, conocen los detalles, conocen los pormenores, conocen el fondo del asunto, con lo cual la interpretación no basta con que sea una interpretación aproximada, sino que tiene que ser una interpretación precisa, explicando cuál es el matiz del punto de vista de cada una de las partes. Es eso lo que necesitan los jueces para que la vista sea útil para ellos, es decir, para que puedan deliberar después y dictar sentencias, sentencias que luego se traducirán a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Es un servicio pequeño y es también una institución de un tamaño que conserva todavía proporciones humanas. Y esto hace que el trabajo del intérprete también sea especial si lo comparamos con lo que ocurre en otras instituciones europeas. En otras instituciones europeas el intérprete es uno más en un servicio muy amplio. Y aquí, en cambio, el intérprete tiene nombre y apellidos y acaba estableciendo una relación estrecha con sus clientes que le permite, por un lado, conocer el feedback, el tan manido feedback de sus clientes y, por otro lado, le permite establecer, incluso con una mirada, en una vista, una comunicación directa cuando hay un problema o cuando ocurre algo en la vista. Entrando ya en materia, es interesante que comprendáis que la interpretación, la materia prima que interpretamos en cabina, porque el 90% del trabajo que hacemos en el 98, me atrevería a decir, lo hacemos en simultánea, es una materia prima densa y compleja. Una parte esencial de las vistas son los informes orales de las partes y normalmente las partes se apoyan, es decir, los abogados de las partes se apoyan en escritos que transmiten al servicio o un día antes o una hora antes o un minuto antes o incluso durante la vista. Con lo cual, podéis entender que tienen la tendencia de leer estos documentos a gran velocidad y esto, pues obviamente, dificulta la tarea del intérprete, pero creo que esto no es una característica exclusiva de esta institución. El hecho de que sea un tribunal, efectivamente, hace que lo que ocurre, lo que transcurre, lo que se dice aquí, pues todo tenga un carácter jurídico, pero digamos que para el intérprete, muchas veces, esto no es más que el envoltorio. Una vez que entiende cómo se produce una vista, qué pasos se siguen, y estos pasos están enormemente ritualizados y los conocemos de antemano, al final se habla de todo lo que se puede hablar en cualquier otra institución, es decir, puede hablarse un día de barcos que navegan por el Mar del Norte y de si tienen exenciones fiscales o no, al día siguiente puede hablarse de la directiva de protección de aves y si España cumple o incumple con esta directiva. Como digo, las materias al final son tan variadas y tan numerosas como puede ocurrir en la vida de cualquier otro intérprete que esté acostumbrado a trabajar en las instituciones europeas. Como digo, ha sido una presentación un poco breve y azarosa de en qué consiste el trabajo de un intérprete en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y os animaría a que os paséis por aquí o bien que os animéis a conocer Luxemburgo, que es un lugar, como digo, un tanto desconocido en el centro de Europa, o que al menos os paséis virtualmente por nuestra página web para haceros una idea de en qué consiste nuestro trabajo más específicamente y en qué tipo de materias trabajamos todos los días en cabina. Gracias. 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 Gracias.